En febrero, cuando el mundo conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, se hace énfasis en la importancia del diagnóstico temprano para preservar la vida de niños, niñas y adolescentes. Pese a las normas existentes, Colombia aún no logra alcanzar lo esperado en estos casos. La Ley 1388 de 2010 por el Derecho a la Vida de los Niños con Cáncer, complementada con la 2026 del 2020 y reglamentada en junio de 2022, hace la diferencia entre la vida y la muerte en cuanto a la detección temprana, la atención y la asignación de recursos para evitar la muerte en los casos de cáncer infantil. Antes de la ley muchas barreras, antes de la ley no podíamos priorizar suficientemente el niño con sospecha de cáncer y eventualmente hasta no podíamos hacer una atención completa en la clínica. El sistema de salud del país ha permitido con la Ley de Cáncer Infantil un mayor acceso de los pacientes a las unidades de cáncer, con la instauración de protocolos que se acerquen en sus resultados mucho más a los que tienen países con mayores recursos. De todas maneras la inequidad del sistema todavía es evidente y los resultados no son iguales en todo el país. En el mundo las cifras son preocupantes. 400.000 niños entre 0 y 19 años se diagnostican con esta enfermedad que se constituye en la segunda causa de muerte infantil en Colombia. La sobrevivencia cambia de un país a otro, oscila entre el 20 y el 80% y es menor en los demás bajos ingresos. Las curaciones están alrededor del 60 al 70% para algunas instituciones en el Valle del Cauca, lo cual son resultados muy similares a los que uno pudiera tener en hospitales del primer mundo. Y en países de Sudamérica y Centroamérica donde el acceso no es completo, las sobrevidas están buscando superar el 30%, el 40%, lo cual para algunas ciudades del país ya fue superado. No superamos la sobrevida del 60%, en los países desarrollados la sobrevida de un cáncer infantil diagnosticado a tiempo, tempranamente puede superar el 80%. En países de mayores ingresos la sobrevida alcanza el 90%. En Colombia la ley del cáncer infantil ordena un tratamiento integral que unidos los actores que trabajan en la atención de la enfermedad buscan elevar. No solamente proveerle la medicina, que eso lo hace la parte legal y las clínicas y los médicos, sino cuando están aquí en el hogar estamos gestionando y ya hicimos un piloto de un programa psicosocial para cuidadoras basado en las 10 habilidades para la vida, lo estamos ya trabajando y fuera de eso les estamos dando continuidad escolar a los niños, que por ley también, la deserción escolar en los niños con cáncer es muy grande. Darles mucha fe a estas familias, porque eso es lo único que necesitan y el apoyo de todos nosotros, como lo están teniendo. Por cada dólar que invierte un país en curar un niño con cáncer, la productividad de ese niño a la sociedad recupera 3 a 4 dólares, o sea que incluso tratar los niños con cáncer, además de ser una cosa ética y del fondo del corazón, es rentable para un sistema de salud. A pesar de la existencia de la ley que obliga a las entidades a agotar todos los esfuerzos posibles para la detección temprana del cáncer infantil, las barreras de acceso continúan por diversas razones en muchas regiones del país.